Buenas amigos y amigas de YouTube, os hablo de la semana 13 del embarazo. En esta semana pasamos al segundo trimestre. El bebé mide 8 centímetros y pesa 23 gramos. En esta semana los brazos y las piernas se estiran muy rápidamente. Las articulaciones de las caderas han madurado y sigue siendo muy activo en el saco asmiótico, donde flota y tiene espacio suficiente para moverse con libertad. En su cerebro los hemisferios izquierdo y derecho comienzan a conectarse y las primeras en madurar serán las fibras motoras, que son las que controlan los movimientos. En esta semana está ensayando el importante instinto de buscar tu pezón y lactar para después de su nacimiento. Además de estar ya formado, el bebé está mucho más proporcionado que hace unas semanas, para tiempo atrás, cuando tenía la cabecita más grande que el cuerpo. Ya tiene sus huellas dactilares. Y si esperas a una niña, las niñas ya tienen óvulos, aproximadamente dos millones en sus ovarios. Y cuando nazca tendrá solamente un millón. Y cuando tenga 17 años después del nacimiento, el número habrá disminuido de 200.000. El crecimiento del bebé ahora, hasta la semana 25, va a ser muy rápido. Ya ha finalizado la formación de distintos órganos. Y ya en esta semana y semanas siguientes, va a ir creciendo en su tamaño, como el bebé ya va a ir creciendo en su longitud y en su peso. El bebé ya tiene sistema inmunológico, que son las defensas que nos protegen ante las infecciones. Este sistema ya puede funcionar, pero todavía está inmaduro, porque tienen que aprender a reconocer todo lo que es suyo primero, para poder defenderse de los agentes extraños. Así es que, por ahora, seguirá siendo los anticuerpos de la mamá los encargados de protegerla de las infecciones del bebé. En esta semana, chicas, lo que más notamos nosotras son los calambres en la barriga. Los antojos de comida, que semanas para atrás las teníamos menos acentuadas. Ahora tenemos muchas más. También tenemos la nariz taponada y con mucho más mocos. Esas son las hormonas. Y es algo muy normal. Y las náuseas, poco a poco, irán quitándose. Si tenemos los pies y los tobillos más hinchados, también es normal. Es por la retención de líquidos, pero es algo pasajero. Y para evitar o mejorar que esto ocurra, no se debe estar más de dos horas sentada, evitar la ropa estrecha y no usar tacones altos. A partir de esta semana, ya podrás vacunarte contra el virus de la gripe. Los pechos siguen estando muy hinchados, porque aún todavía queda para que nazca el bebé. Pero el pecho ya ha empezado a fabricar calostros, que son los nutrientes que alimentan al bebé cuando nazca. Y es el primer líquido que nos aparece antes de que nos suba la leche. Y es normal que por el pezón salgan unas gotitas amarillas, desde épocas muy tempranas del embarazo. También es normal tener reflujo y ardor en el estómago. Y el que nos dé asco ciertos alimentos. Así es que chicas y chicos, esta es la semana 13 del embarazo y mi experiencia. Quería dar las gracias a las chicas y chicos que seguís mi canal. Y para los que todavía no estáis suscritos, pediros que os suscribáis. Le des un like y no olvidéis darle a la campanita para poder seguir viendo mis siguientes vídeos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.